Habrá que empezar a acostumbrarse a este sonido. Según el general Maximiliano Larraechea, los drones han llegado para quedarse. Y por ello, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, que dirige, lanzará la primera regulación de Latinoamérica respecto al vuelo de los drones. Larraechea explicó que la normativa DAN-151 limitará el uso civil de estos aparatos no tripulados para mejorar la seguridad. Lo que a nosotros nos interesa es que el uso de estos aparatos no signifique un riesgo para las operaciones aéreas tradicionales y que, por otra parte, no signifique un riesgo desde el aire hacia las personas. Ese es nuestro ámbito de acción. Y en ese sentido, esta DAN, repito, es una primera aproximación. Así, a partir de ahora, para pilotar un drone en Chile habrá que registrarlo, acreditarse como operador con instrucción y solicitar una autorización de vuelo a la Dirección General. Además, las aeronaves no podrán pesar más de 6 kilos y tendrán que volar a un máximo de 500 metros de su piloto. La normativa está pensada especialmente para medios de comunicación y otras empresas e instituciones que presten servicios a la comunidad, por lo que pondrá límites al uso de drones en las cercanías a aeropuertos y en las horas nocturnas.